Módulo académico de aprendizaje telecomunicaciones Este módulo le permitirá desarrollar competencias y aprendizajes que consoliden una base conceptual lo suficientemente amplia para entender los principios básicos de funcionamiento de los sistemas y redes de telecomunicaciones, como también el manejo de simbología básica y de un argo técnico necesarios para interpretar la conceptualización sobre algunos aspectos tecnológicos relacionados, temas fundamentales para coayudar a la operación integral del sector transporte a la hora de recomendar la plataforma tecnológica más apropiada para una solución en telecomunicaciones requerida. Es importante que como tecnólogo pueda adaptar a su entorno laboral este tipo de tecnologías e identifique los beneficios que como personas integrales pueden aportar para incrementar la eficiencia y la productividad de las organizaciones relacionadas con el sector transporte. Para cumplir con estos preceptos relacionados con el perfil profesional del tecnólogo en operación integral del transporte se articulan los siguientes saberes en torno al desarrollo de los elementos de competencia del módulo. En la primera unidad se ilustra el diagrama de bloques de un sistema de comunicaciones electrónico genérico, enfatizando en sus componentes, su funcionamiento, las técnicas de tratamiento de señales analógicas y digitales, los modos y medios de transmisión de transmisión de acuerdo a las necesidades planteadas en distintos escenarios de comunicación, enfatizando en las perturbaciones presentes en el sistema de comunicación, tales como los ruidos eléctricos y de radiofrecuencia, la atenuación y las distorsiones. En la segunda unidad se contextualiza lo aprendido en la unidad previa para analizar sistemas de comunicaciones comerciales operativos en la actualidad, tales como sistemas de radiodifusión sonora y de televisión, sistemas de telefonía conmutada y telefonía móvil celular, sistemas satelitales y de posicionamiento global, entre otros. Aquí se enfatiza en las prestaciones y funcionalidad de los equipos de telecomunicaciones presentes con el propósito de evaluar su eficacia en diversos escenarios de aplicaciones y servicios de usuario final. En la tercera unidad se estudian las redes de datos enmarcadas en el estándar internacional OSI, interconexión de sistemas abiertos, las funciones, protocolos de comunicación y dispositivos de red más comunes de cada capa. Se enfatiza en internet y redes de convergencia de última generación, el impacto de las telecomunicaciones y su articulación con las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC.